muy buenas chavales estamos aquí en un live en un directo de call of duty 4 model war par 1 vale esto es un juego que salió en 2008 fue el primer boom de call of duty en el modo online y bueno vamos a jugar este es el menú de multijugador estamos viendo como podéis ver en un directo vamos aquí a grabar los comentarios si hay un español vale vamos a ver un poquito como buscamos partido vale pero antes antes de todo es solamente podemos crear cinco clases por ejemplo tengo aquí acá con silenciador de por ejemplo poder aquí como sería el menú no voy a desplazar mucho éste gramos los fusiles que teníamos vale los fusiles también teníamos cinco metadores de gil solamente tenemos tres copetas pues solamente dos fusiles de prisión tenemos más tenemos cinco vale pues vámonos al lío aquí no se puede elegir tipo de vamos a elegir el modo normal que sería duelo por equipo vale hay todos estos modos de juego hay muchísimo para la época pues el juego que más tenía no se puede elegir este mapa no me gusta nada no se podía seleccionar la racha porque era el primer juego que se utilizaba rachas en caso útil hay menos tres es un bat un ataque aéreo a 5 baja el bate era 3 y el un helicóptero era 7 baja a ver si empieza ya la partida la partida está a punto de empezar bueno vamos a ver cómo se nos da que hace ya años que no juego este juego unos cuantos añitos y vamos a ver cómo se nos da la partida vamos a ver cómo se nos da la partida vamos a elegir 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 tiramos una granada aquí a la izquierda hay uno que tengo el hecho jodido y si presionó muy fuerte el joshi se me jode tenemos un bat me he cargado tres y si voy a elegir y si 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 y ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo alivado en camino! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Muérete, coño! ¡Muérete, coño! ¡Ataque aéreo! ¡Mando! ¡Venga, joder! ¡Se me queda en verde el cabrón! ¡Más enemigo en el aire! ¡Muérete, ya! ¡Ataque aéreo! ¡Muérete, coño! ¡Mierda! ¡Un rato nada más! ¡Más enemigo en el aire! ¡Más enemigo en el aire! ¡Muérete, coño! ¡Muérete, coño! ¡Muérete, coño! ¡Mesarle a ser helicopteros, cabrón! ¡Vamos a ver! Podemos ir también por debajo. ¡Mata alguien! ¡Mata alguien! ¡Joder! ¡Mira! Uno. Hay mierda de rachas... Se me pone en verde Apenas puedo jugar bien Venga Joder Bueno, me está matando a este ¿Cuánto voy? 26-5 No está nada mal Voy a hacer la primera partida y mi equipo es más manco A ver si creo que hay alguien Venga Uh, me creí que era uno de los míos Qué malo, qué malo No puedo apenas correr Porque como corre se me salta lo verdecillo Eso dos pocos Puta madre Dío de mando, lo voy a coger y a estrella Casi se encuentran cuatro Estaba a punto de terminar La partida No puedo correr prácticamente Porque es que se me salta La pantallita verde O me acuchilla en otro juego Se me tira la pasta sola Bah, vaya mierda 28-7 No está nada mal Mi equipo 5-20 Malísimo Pero malo, malo, malo Son todos súper novatos Y una estrella que va a 2-5 Fatal, fatal Bueno, pues esto ha sido todo Y nada, nos vemos en el próximo directo Hasta la próxima 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 Hasta la próxima